Mi casa Vamos a ver el bello en las noches de la fiesta Que el sueño hace de mis pasanitas a sanar Me voy a decirte al viento sin volver a pisar Pero que no pueda dar la gente que me ponga a matar Madre de los dos pasajes Soy el fin de la bella Ya no se espera más tarde Yo no te czego está tanto ¡No! Yo no te del Barça Ya no te espera más tarde Yo no te del Barça Yo no te del Barça ¡Vamos! 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 ¡Mi casa!